Los lémures son muy puntuales en sus tareas diarias, especialmente en las horas de comer, echarse la siesta o tomar los baños de sol. Las especies de lémur más pequeñas comen gran cantidad de insectos y algunas frutas y flores. Pero las más grandes, como nuestras familias de anillados, osifacas, el lémur rufo o el lémur marrón son vegetarianos casi en su totalidad. En el caso del lémur de cola anillada, las hojas de tamarindo pueden constituir más de la mitad de su comida. Las flores pueden ser también parte de su dieta. Algunas especies de lémur actúan como abejas gigantes. Cuando no comen la flor entera y solo chupan su néctar, hacen una función polinizadora, llevando el polen de una flor a otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!